Y yo creo que es muy importante decirles que derivado de todos los movimientos que se hicieron, diputado, presidente, presidenta, aquí estamos y desde aquí, desde Puerto del Gallo, vamos a arrancar el programa del fertilizante de este año. Que no pase ya ningún día en que desde aquí arranquemos. Ahorita que nos vayamos de regreso junto con Pablo Amílcar y Jorge, que es el responsable del programa nacional, vamos a platicar cómo empezar a operar mañana. Pero aquí empezamos a operar hoy. Creo que es muy importante también lo que ha venido a anunciar Pablo Amílcar, delegado federal. La idea del presidente de la República, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, de darle apoyos a la sierra. Entonces, con mayor razón, qué bueno que estamos aquí. Yo mañana voy a saludar al presidente de la República. Mañana voy a estar en el Palacio Nacional. Entiendo que Pablo Amílcar también y Jorge también. Le voy a llevar una foto al presidente de la República. Y le voy a decir, presidente, ya arrancamos. Arrancamos en plena sierra, arriba de Atoyac, allá en el filo mayor. Allá arrancamos. Y le voy a enseñar la foto. Y le voy a pedir al presidente de la República que nos siga apoyando aquí a la sierra. ¿Están ustedes de acuerdo, compañeras y compañeros? ¡Sí! Así lo vamos entonces a hacer mañana con el presidente de la República. Y le voy a decir también que necesitamos mucho de la ayuda del gobierno federal. Por eso digo, qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que ustedes hicieron la promoción para que llegáramos. Y no nos quedamos en Chilpancingo. Ahí le venimos brincando y llegamos finalmente aquí a Puerto del Gallo. Por ahí les estamos mandando... ¡A la río, a la voz, a la tri-bomba, a su brillo, a su brillo! ¡Ra, ra, ra! Por ahí les estamos mandando por parte del DIF Guerrero unos suéteres. Y también apoyo alimentario con 1.200 despensas. Para que veamos la manera como los repartimos los suéteres. Y cómo repartimos las despensas. También estamos enviando láminas, unas láminas galvanizadas. Y también algunos otros apoyos alimentarios y herramientas para las comisarías. Yo quiero finalmente decirles que el programa de fertilizante hoy lo paga el gobierno federal. Sigue siendo gratuito. Que le hemos pedido ayuda a los presidentes, a las presidentas. Para que podamos salir adelante. Reconozco la ayuda de los ayuntamientos. Vamos a arrancar con ustedes. Y ahí iremos nosotros viendo también cómo ayudamos. El ingeniero Marín también nos acompaña de ceder lo que antes era Zagarpa. Pero lo importante es que estamos aquí y arrancamos con la entrega con ustedes con el programa de fertilizante. Mañana le daré, si ustedes me lo autorizan, un saludo al presidente de la República. Y le voy a decir que aquí estuvimos, que empezamos por acá y que necesitamos de todo su apoyo. Eso lo voy a hacer mañana. Pero también les quiero decir algo finalmente. Qué bueno que nos venimos, no en el helicóptero, que nos venimos en el carro para ver cómo está la carretera. Eso es muy importante. Sepan ustedes que es una tarea que nos llevamos. También que la carretera esté en mejores condiciones. La verdad, pensé que iba a estar peor. Pero hay que también darle una manita de gato. Y me llevo el compromiso de hacerlo. Me llevo el compromiso de las jornadas médicas. Que vi también la cartulina por ahí atrás. Amigas y amigos, estamos. Yo en lo particular estoy contento de estar con ustedes. Estoy dándole gracias a Dios porque hayamos cumplido la idea de que estuviéramos en Puerto del Gallo. Nos venimos por carretera y aquí estamos con ustedes para estar en este lugar, para estar en la carretera, viéndola, observándola, para ver las condiciones también de ustedes. Sepan ustedes que son prioridad para nosotros y que con el gobierno federal, que encabeza hoy el licenciado Andrés Manuel López Obrador, vamos a echarle ganas para que la Sierra de Guerrero salga adelante. ¡Que viva Puerto del Gallo! ¡Que viva la Sierra de Guerrero! ¡Que viva el municipio de Leodoro Castillo! ¡Que viva el municipio de Atoyac de Álvarez! ¡Que viva San Miguel Sotolapan! ¡Que viva la Sierra! ¡Que viva la Sierra! ¡Que viva Guerrero! ¡Gracias! Y a continuación le pedimos a...